¡Gracias! 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 ¡Uy, per lo de llamar! ¡Gracias! H長ak, un ratito para chat vamos a la��, ya tengo ... Ay 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 H buena arriba Carro a la cámara Yo me aparto de.... Anjo el palo fas por soler y comprimo una experiencia Uh!!! ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!